Música Vivía la vida y en este mundo Y ya no tengo las caricias de mi madre Si andaba disfrutando el pasé Jamás pensaba que una madre lo primeró Los dueñositos me quiso a ti por la madre Por fin a la madre yo te jodí con dinero Si yo no cambiara ni cumplir Fulgados de oro Con edición en el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas de Dios Pero es muy útil por pelearle el oro también Música 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 Como una madre que no dio seguir la vida Es mi cariño, no tan francesa que tú adoré Que llora siempre cuando digas que ven peregrinidad Yo no cambiara ni por mil puñados, yo no La restricción es el cariño de mi madre Es sangre viva con las lágrimas, yo no Pero es inútil porque yo le lloro Me desviota el corazón desde pedazos Me siento solo como una pluma en el aire Yo no cambiara ni por mil puñados, yo no La restricción es el cariño de mi madre Es sangre viva con las lágrimas, yo no Pero es inútil porque yo le lloro hasta ahí Vestida de color y de rosa Con flor hermosa te acercaste a mí Con tus encuentros y caminos en tu cuerpo Con tu passages, tuación es el cariño de mi madre Con tus encuentros y caminos en tu familia Con tu cuerpo, tu amor, tu amor, tu amor Con tu amor no gozada cuando te mereces Recuerdo cuando me gritaba que tú me te amabas cuando te metí Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa Bonito como caprichosa, como más bonita que un agua Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas, muchas cosas que tengo agua ¡Hey! ¡Un grito! Vestida de color y de rosa, vestida de rosa Vestida de color y de rosa, vestida de rosa, vestida de rosa Bonito como caprichosa, como más bonita que un amor Recuerdo cuando me gritaba que tú me te amabas cuando te metí ¡Vamos! Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa, vestida de rosa Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa ¡Suscríbete al canal!